Desde la República Dominicana, transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Damas y caballeros, aquí se inicia el médico de la tarde o la tarde del médico por su canal de la salud y su frecuencia 305. Saludos amigos de todos los países. Yo sigo siendo el naturalista internacional dominicano, don Héctor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural. Aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico. Su receta médica, gracias a Paua Dominicana, nuestra línea aérea, donde su orgullo vuela más alto. También del Banco Popular Dominicano. El Banco de los Emprendedores. El Banco siempre a su lado. Banco Popular Dominicano. Al momento de elegir un atractivo destino turístico, para disfrutar de sus vacaciones, fíjense primero en la República Dominicana. Grandes playas de arenas blancas. Somos un paraíso en el Caribe. La República Dominicana lo tiene todo. Bueno, damas y caballeros, allá nos encontramos en la receta médica de la tarde. Del médico de la tarde, de la tarde del médico. Berenjena, propiedades y beneficios para el día de hoy. Hoy aprenderá y se darán cuenta todos los que tienen la berenjena. Beneficios para su salud. Es un excelente diurético, antioxidante y aporta nutrientes y minerales muy importantes para el organismo. Así es que vamos a comer berenjena a partir del día de hoy. Beneficios de la berenjena. Posee muy pocas calorías. Un 17% de calorías por cada 100 gramos. Por su elevado contenido de agua. Por lo que es un vegetal ideal para incluir en cualquier dieta para bajar y controlar el peso. También mejora la circulación. Tiene propiedades antioxidantes. Ya que contiene vitamina E, antocianina. Un antioxidante que se encuentra en la piel de la berenjena. Y protege al organismo de algunos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Por lo cual es recomendable comerla con todo y piel. Y ácido fenólicos. Tiene un alto contenido de potasio y algo de sodio. Importantes para el sistema nervioso y cardiovascular. También por su alto contenido de agua. Es un muy buen diurético. Por lo que ayuda a perder peso. La fibra de la berenjena contribuye a depurar el organismo. A bajar los niveles de azúcar en la sangre. Tan necesario para las personas con diabetes. Por lo cual es un alimento muy adecuado para diabéticos. Favorece a los diabéticos. Es decir, que es importante, damas y caballeros. Nosotros estamos en la receta médica del médico de la tarde. De la tarde del médico. Vámonos a un consejo comercial. Y al regreso, seguimos con las propiedades y los beneficios de la berenjena para la salud humana. Adelante. ¿Usted está en sintonía con el médico de la tarde o la tarde del médico? Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben. Manos expertas. Manos que controlan cada detalle. Manos que conocen nuestros gustos. Manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. A ver, Laurita, ¿qué hace tu papá? Mi papá es doctor y cura a muchos enfermos. Muy bien. ¿Y tu papá, Javier, qué hace? Mi papá es mago. Porque en el celular, él paga la luz, el agua, el teléfono, la taquilla del cine. Se enterará de todo por mini mensaje. No importa el lugar donde estemos. Y es que con la Red Móvil Popular, no importa donde estés, siempre podrás realizar tus transacciones bancarias, pagar tus servicios, pagar en establecimientos ateliados y recibir notificaciones de tus movimientos bancarios con Internet Banking. Móvil Banking. Te pago y notificaciones SMS. Red Móvil Popular. Te lo facilita todo. Popular. Siempre a tu lado. Al momento de elegir un destino turístico para disfrutar de sus vacaciones, piense primero en la República Dominicana. Grandes playas de arenas blancas. Somos un paraíso en el Caribe. La República Dominicana lo tiene todo. Siga en sintonía con la tarde del médico o el médico de la tarde. Bien, damas y caballeros, aquí continuamos con las propiedades y beneficios de la berenjena. También favorece la eliminación del colesterol, ya que absorbe las grasas de los alimentos que se comen con ella y que circulan por el intestino, favoreciendo además la eliminación de las tocinas del organismo y regulado el tránsito intestinal. Para la disminución del colesterol, se recomienda tomar medio litro de agua de berenjena al día durante una semana. Aporta un alto contenido de ácido fólico, muy importante para las embrazadas durante los primeros meses de gestación. Su contenido en hidratos de carbono es escaso y en fibra alto, por lo cual resulta un vegetal muy indicado para las personas que tienen diabetes. Estimula el funcionamiento de la bilis, siendo muy efectivo su consumo en casos de insuficiencia hepática. Por ejemplo, es un vegetal muy rico en magnesio, hierro, una berenjena grande puede aportar hasta el 15% de la cantidad de estos que se recomienda consumir diariamente la berenjena. Por ello, es ideal para prevenir la anemia, aumentar y mejorar las defensas, así como el funcionamiento cardiovascular. Su pulpa machacada posee propiedades curativas y balsámicas para las quemaduras solares, así como para calmar el dolor causado por enfermedades reumáticas. Como ya se mencionó anteriormente, la berenjena es buena para adelgazar, para el colesterol y para el tratamiento del reuma, entre otras afecciones, pero para cada una de estas cosas se prepara de formas distintas. Así es, damas y caballeros, que ya finalmente, como ya se mencionó anteriormente, la berenjena es buena para adelgazar, así es que vamos a consumir berenjena. Es importante para el colesterol y para el tratamiento del reuma, entre otras afecciones, pero para cada una de estas cosas se prepara de forma distinta. Té de berenjena para perder peso, preste atención, puede ser consumida en forma de té, hirviendo durante unos 10 minutos, trozos de berenjena en un litro de agua, dejando posteriormente reposar la infusión por 15 minutos y finalmente bebiendo el líquido resultante, agregando además unas cucharaditas de zumo de limón y eso hará quemar suficientes grasas al día para que usted tenga un cuerpo más adecuado y mayor salud. Así es que ya lo saben, damas y caballeros, si les gustó esta receta, denle un me gusta o compártanla con sus amigos, familiares, relacionados. O si no, inscríbase en nuestro canal y recibirá diariamente la receta médica. Así es que ya ustedes saben, damas y caballeros de todos los países, esta receta médica le ha llegado a todos ustedes gracias a Zapagua Dominicana, nuestra línea aérea donde el orgullo vuela más alto y el Banco Popular Dominicano, nuestro banco que está en todos lados y es banco de los emprendedores. Así es que, damas y caballeros, vamos a cuidar la naturaleza, la flora, la fauna, las aves silvestres, las cuencas de los ríos. Vamos a reforestarla para que cada día tendremos un país mejor, 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Será pues, hasta entonces, feliz reto de la tarde para todos. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Muchas gracias. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Tratandose. Llegó 6 de la mano, lo dispuesta. ¡Suscríbete al canal!